De Julio Tull, algo diferente para gente que le gusta el buen ambiente. Un saludo allá para la compañía. Sí, papá. Agárrate ahí. Yo invito. Disfruta tu vida en plenitud. Sigue viajando con De Julio Tull. De Julio Tull te invita, te invita a proteger el medio ambiente. Protege el medio ambiente y cuida nuestra naturaleza, que es un regalo de Dios. Un mensaje de Julio Tull. No. Tatsu. Si. Si. Es una vez más. Un mensaje de Julio Tull. De Julio Tull. Me a 저희 ceremonia do Puerto.